La batería, como lo le toca, Diablo también, ya está prendiendo guitarra y ahora está a punto de sacar su primer CD, ya tiene 7 canciones, se lo que salió del 3 y muy pronto lo vamos a conocer. Así que, bueno, esta canción es una versión de Amy Jr. ¿Cuántos han escuchado el trastorno? ¡De Revenido! Bueno, la versión Amy Jr. del Salvador. ¡Vamos! Dice... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!